Se enojó No le gustó la vocecita que le pusimos en el afiche Es un pibe joven, que vos le voy a poner La del ogro, no, y bueno, pero no le gustó la voz, que se yo Estuvimos tomando un café con Julio Díaz Y bueno, hablando un poquito sobre esto que está ocurriendo con las internas Con el colorado de Narvá y que no sé para qué lado va Bueno, amigos, mi amigo Julio Díaz, a quien quiero muchísimo Y que tuvo la deferencia de tomar un café conmigo y hablar de este tema